Ed Sheeran hará con Shakira Diario Expreso. La vigencia musical de Shakira no se detiene. A sus 46 años continúa rompiendo récords y siendo una de las artistas latinas más importantes de todos los tiempos. Sus recientes duetos han dado muestra de su versatilidad. Cantantes urbanos como Raúl Alejandro, Ozuna, Karol G y el productor argentino Bizarrap ya han compartido grabaciones con Shakira. Ahora, el turno es para el artista británico, Ed Sheeran. Más información, Semana Santa en Ayacucho, todo listo para la festividad. En una entrevista para la revista Rolling Stone, el intérprete de Perfect confirmó una colaboración con la colombiana y que el tema musical ya estaría grabado, el cual sería parte de su nuevo álbum. Tengo colaboraciones con Parrell Williams y Shakira, contó. Se desconoce la fecha de lanzamiento de ambas canciones. El cantautor británico aclaró que también está haciendo una labor de composición para el próximo álbum de la colombiana. Es decir, que dentro del nuevo trabajo discográfico que está preparando Shakira, los fanáticos podrán disfrutar de canciones compuestas por él. Pese a que no hay muchos detalles, los fanáticos de ambos artistas se encuentran emocionados y a la expectativa de lo que será dicha colaboración. Gracias al talento del británico y al impacto que ha generado Shakira en el mundo de la industria musical en los últimos tiempos. Consuelo Berrocal, sepa aquí todo sobre la mujer que se comió a su bebé. Shakira, madre de la cantante sinternada de emergencia. ¿Qué dijo Adolfo Bolívar tras ver el nuevo corte de Luciano Massetti? Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento. ¿Qué dijo Adolfo Bolívar tras ver el nuevo corte de Luciano Massetti?